Buenos días, estimados oyentes de Radio Libertad Constituyente. Me llamo Fernando de las Heras y hoy es 5 de julio de 2022 y conmigo está Juanjo Charro. Hola, Juanjo, ¿cómo estás? Hola, Fernando, ¿qué tal? Muy bien. Un saludo a todos. Muy bien. Hoy vamos a hablar de una noticia sobre Chile y es que hoy en la página 6 del país aparece el siguiente titular. La entrega de la nueva constitución sella el inicio de una era en Chile. Boric recibe la ley fundamental que se votará el 4 de septiembre. Y luego la noticia de Rocío Montes sigue con... El documento, que aspira a cambiar profundamente la institucionalidad, declara a Chile como, comillas, un Estado social y democrático de derecho, plurinacional, intercultural, regional y ecológico. Fernando, una cosa, porque para luego no volver y como vamos a seguir luego leyendo este artículo, si quieres vamos a comentar esto primero que dice, porque si no vamos a tener que hacer una lista. De acuerdo. Pero es aquí lo primero, el tema de convención constituyente. Bueno, eso lo vamos a hablar más adelante. Lo primero que quería yo resaltar es que la definición de Estado social y democrático de derecho, y bueno, podríamos decir, aunque entendemos la nueva acepción de Estado de derecho, que es que se supone que los gobernantes deben cumplir las propias normas que ellos aprueban, vale, hasta ahí muy bien, pero no se refieren a eso concretamente, porque todo Estado, estrictamente todo Estado es social, porque está en una sociedad y todo Estado es de derecho. Incluso seguramente el poder de Gengis Khan se basaba en normas jurídicas, aunque fuera el capricho de Gengis Khan de ese día que dictaba una norma, porque eso es de derecho. Las leyes fundamentales del reino, del régimen de Franco, establecen un orden de derecho, literalmente. No todos estos, todos los Estados son de derecho poblado y también son sociales. Sabemos que se le llama Estado social también porque establece una serie de prestaciones sociales, de seguridad social, pensiones, sanidad, muy bien, pero eso no es una materia constitucional, que se quiere establecer porque la sociedad lo aprueba en un periodo de libertad constituyente que se establezcan determinadas prestaciones sociales, muy bien, pero no es lo importante de una constitución, porque la constitución tiene que establecer las reglas que regulan el sistema de poder, de cómo se ejerce el poder, quién lo ejerce, cómo se le elige, quién y cómo se le controla, quién le destituye, cómo nos quitamos de encima al que hemos designado para ejercer el poder cuando ya no está cumpliendo su función adecuadamente, cómo se eligen a los diputados. Eso es la materia fundamental de una constitución, no establecer prestaciones sociales que en el fondo son declaraciones demagógicas, porque no sabemos si se va a poder establecer un sistema de salud pública, de seguridad social, de prestaciones sociales, de vivienda, de aquí a siglos, porque la constitución, bien hecha, dura siglos. Entonces, ¿cómo van a ser las prestaciones sociales? Es una tarea de gobierno. No de constitución. Eso empezando ya por ahí. Y cuando habla de que es un Estado plurinacional, bueno, sencillamente, y también sospecho, de forma demagógica, ha tomado el concepto de nación étnico o cultural, cuando los Estados contemporáneos se basan en el concepto de nación histórica o nación política, aunque son términos discutidos, pero se entiende perfectamente la diferencia. Es el Estado que está formado a través de la historia por millones de variables de azar, guerras, geografía, el que al final crea una nación, una nación histórica, independientemente de las razas, grupos étnicos o culturales que haya en ella. Entonces, aquí ya demagógicamente utiliza el término plurinacional, como si Chile no fuera una sola nación, un solo Estado nacional. Incluso Chile forma parte de una comunidad más grande, que es la hispánica, que está formada por multitud de grupos étnicos. Entonces, ¿por qué? Hay otra razón sospecho por la cual utilizan ahora en muchos países hispanoamericanos la palabra plurinacional, y es la influencia de la política exterior anglosajona, tanto de Estados Unidos como de Inglaterra, que les interesa dividir a las naciones para dominarlas mejor. Se domina mucho mejor a Panamá que a un país como Brasil o a Nicaragua, evidentemente. Quieren que sean pequeños estados, porque al poder hegemónico mundial le interesa controlar. Pero fijaros en el ejemplo. A los españoles nos vendría muy bien, ya que tenemos tensiones políticas con Marruecos, que en Marruecos se dividiría en tres estados independientes, pues seguramente nos vendría para los intereses internacionales españoles. Bien, es indudable, porque tienes un rival pegado a tu frontera, con el cual tienes tensiones territoriales, que si las aguas territoriales en Canarias, y ya no digamos los pasados, el Sáhara, las plazas españolas de soberanía de Ceuta y Merilla y los peñones que tenemos frente a la costa africana, pues ya tienes que lidiar con un adversario más débil. Todo el mundo prefiere lidiar con un adversario más débil. Por eso se intenta influir en estas naciones o estados que son de segundo o tercer nivel por tamaño en el mundo para dominarlos mejor, para que sean más débiles, sencillamente. Y así se pueden obtener las multinacionales americanas y británicas mejores contratos para extraer minerales, madera, etc. Es así de fácil. Y claro, y luego ya respecto a regional, igual, un estado regional que hasta ahora un estado unitario, bueno, si es autonomía administrativa, pues no tenemos nada que decir. Pero entendemos que si un estado es unitario, debe mantenerse siendo unitario. Porque cuando un estado se federa con otros, porque dos estados preexisten antes. Pero Chile es un estado unitario. El que lo definan como regional, bueno, si solo alcanza la autonomía administrativa, por razones de eficacia o de organización, pues muy bien. Y en cuanto a lo ecológico, vamos a ver, el estado no es que sea ecológico, es que el medio ambiente es uno de los bienes públicos que está obligado a proteger al estado, como la seguridad, la salud, pero no por eso. Es como si dijeras que un estado es saludable. O ecológico es una atribución que no corresponde a un estado. Igual que un estado no tiene ojos azules o verdes. Pero yo creo que, en el fondo, las oligarquías políticas utilizan conceptos indeterminados para hacer demagogia, para incluir imprecisiones. Eso es lo primero, y fíjate, y hemos leído en las líneas. Sí, sí, sí. Pues en el fondo lo has dicho todo, pero sí. Cuando dicen un estado social, habrá que preguntar qué estado no es social. Cuando dicen que es un estado de derecho, habrá que preguntar qué estado no es de derecho. Porque si lo estás definiendo, lo estás delimitando, comparándolo con otras formas. Lo internacional, pues como has dicho, se está refiriendo a respetar a los grupos étnicos minoritarios que hay allí, básicamente los indígenas. Intercultural, pues bueno, pues ya estamos con las palabras de... Pero es que intercultural, realmente la palabra inter significa entre. ¿Un estado intercultural es un estado entre culturas? Eso es. No sé, es que yo puedo entender que haya diversas culturas, que haya diferentes culturas, o sea, es que ya, pero intercultural, yo no lo entiendo como definición de estado, desde luego. Regional, si se refiere a que va a haber comunidades autónomas, como luego se manifiesta en algunos de los artículos, pues bueno, pero un estado regional... Claro, si se refiere más, los estados de habla española, que son de habla española, que siempre han sido multiculturales, en todos ellos, está en los cinco continentes, ha habido comunidades de habla española, ahora en Asia no, pero la hubo, incluso queda algo, pero África, Europa, América, Oceanía, en Ocina también hubo, que ahora ya se ha extinguido, pero qué más multiculturalidad que es. Hay todas las razas, en la monarquía histórica española, había todas las razas existentes, todos los grupos étnicos existentes, asiáticos, americanos, nativos americanos, originarios, europeos, africanos, entonces que, pues ha ido, Fernando, ha ido a descubrir la pólvora ahora, en Chile, porque incluso los propios misioneros españoles, y que luego se diseminaron por todas las provincias del imperio, por los virreinatos, muchas lenguas indígenas, que había cientos, las que se conservaron fue gracias a que los misioneros hicieron gramáticas en español, y entonces los nativos que tienen esas lenguas, como la aymara, el techo, y muchas otras, se conservan por esas gramáticas de los misioneros, que las redactaron en español, y así, estos grupos culturales que no tenían una gramática, ni incluso que no tenían escritura, muchos pudieron conservar su lengua, y por eso existen ahora, entonces ahora van a, ya te digo, que van a descubrir la pólvora, la pólvora tiene siglos, en Chile han descubierto la pólvora, tampoco han sido ellos, porque esto se viene diciendo con el tema indígena desde hace tiempo, pero no tiene sentido, porque lo importante es que todos los ciudadanos sean iguales ante la ley, eso es lo importante, y que haya igualdad de oportunidades, eso por supuesto, quién se va a oponer a la igualdad de oportunidades, pero es que me da la sensación que estos criterios de indigenismo, etcétera, es un peligro para la igualdad ante la ley, pero para la igualdad, además, luego efectiva, para la igualdad de oportunidades, eso es peor, son engaños y demagogias que perjudican en el futuro a la igualdad, a la igualdad real de los ciudadanos. Sí, luego el artículo sigue con lo de que define al país como una república solidaria y caracteriza a su democracia como inclusiva y paritaria. Pues nada, pues muy bien, es solidaria, república solidaria, tendrían que especificar si es solidaria entre todos los ciudadanos, si va a haber igualdad entre los ciudadanos, si va a ser con las clases más desfavorecidas o si va a ser solidaria con los países del lado, ¿qué es una república solidaria, Juanjo, para ti? Literalmente es una república unida, solidaridad es lo mismo que unión, dos, si no acordaos en el bachiller los problemas de física, empezaba el enunciado, dos bloques solidarios, quiere decir dos bloques, dos cuerpos unidos, que están pegados. Entonces la solidaridad es unión. Lo que pasa es que los políticos a lo largo de la historia van cambiando las palabras de conceptos que significan lo mismo. En su día se hablaba de hermandad entre los cristianos, caridad, en las propias leyes de Moisés. Ama al prójimo como a ti mismo. Fíjate si es solidaridad eso, amar al prójimo como si fueras tú, que no es fácil conseguir amar al prójimo como si fueras tú, a alguien desconocido, estamos hablando. Eso es hermandad, luego se llamó fraternidad en Francia, pero es lo mismo, hermandad es lo mismo que fraternidad. Luego vino la solidaridad. El mismo valor que ha tenido siempre la unión entre una comunidad, pues se ha llamado de distintas maneras, hermandad, solidaridad, fraternidad, todo viene a decir lo mismo. Pero se van inventando nuevas palabras porque parece que es una innovación. Mismo significado, diferente significante, diferente palabra. Y luego característica su democracia, democracia inclusiva y paritaria. Bueno. Inclusiva será que no dejan a nadie de lado, ¿no? Con determinados rasgos ideológicos y paritaria hombres y mujeres. Se ve que en otras democracias no se incluye a todo el mundo y no están incluidos los hombres y las mujeres. Juanjo. Bueno, pero... Dice que... Todos los estados, incluso las dictaduras, las tiranías, incluyen a todos. Por desgracia, ¿no? O sea, que inclusivas son. Incluyen a todos. Todos están incluidos en el yugo del tirano. O sea, que es inclusiva también la tiranía. Eso no quiere decir nada. Inclusiva, entonces, quiere decir que el ordenamiento jurídico se aplica a todos. Eso es típico de todos los estados. Que todo el mundo está sujeto a la Constitución. O inclusivo, quizá quiere decir sospecho. También quiere introducir una variable de política social. O sea, que la política de los gobiernos será encaminada a contemplar las necesidades de personas que tengan discapacidades, necesidades concretas. Eso, volvemos a decir, no es una materia constitucional. Es una materia de gobierno que se ventila cada pocos años en elecciones. Ahí es lo importante. Exigir responsabilidades cuando se elige al jefe de gobierno con su programa. Y ahí es donde está la exclusividad, inclusividad, mayor o menor carácter social o de prestaciones. Ahí lo que tiene que ser una regla de la Constitución son unas reglas para hacer eso posible. Para que los ciudadanos puedan elegir a quién nombran para que mande, para que gobierne. Igual que cualquier persona, si tiene un negocio, una empresa, una asociación y necesitan a un gerente, ¿qué empresario iba a aceptar que su empresa la dirigiera a un gerente que no está elegido por él? ¿O qué persona iba a aceptar que cuando haya que hacer algún nombramiento para un gestor, los dueños de la cosa que tiene que ser gestionada no puedan seleccionar a la persona? Es que eso no lo aceptaría nadie. Pues entonces, todos estos conceptos que se meten aquí, digamos, de matute, en estas nuevas constituciones, son conceptos indeterminados, imprecisos, para engañar a los ciudadanos, para hacerles creer que los políticos van a tener sus necesidades, cuando esa no es la manera. La manera de que los políticos atiendan lo mejor posible las necesidades de los ciudadanos es regular apropiadamente el sistema de poder. ¿Quién ejerce el poder? ¿Cómo se le elige? ¿Cómo se le fiscaliza? ¿Y cómo se le destituye? ¿Y cómo se le controla? Eso es lo importante. No meter palabras bonitas y engaños y dilios de azul celeste y con nubes blancas para engañar a los ciudadanos. Es una especie de anestesia. Como cuando te ponen una anestesia para que no te entiendes que te van a sacar la sangre con una aguja. Pues exactamente es así. Cuanto más inteligible, pues mejor. El texto se someterá a plebiscito el próximo 4 de septiembre en un clima de gran polarización. En dos meses más de 15 millones de personas deberán votar obligatoriamente en la cita más relevante de la historia reciente. Ya hemos llegado, Fernando. Este es el derecho al voto que hay en Chile. Obligatorio. Usted tiene derecho a votar, pero le obligo. Pero ¿ustedes me quieren explicar cómo puede un derecho político convertirse en una obligación? O sea, el derecho a votar tiene que ser voluntario, si no, no es un derecho. O sea, ¿por qué me van a obligar a mí a votar por las insensateces que establecen los mandamases políticos? Porque yo, si soy un ciudadano libre, soy libre para considerar que son insensateces o no. Y entonces, para ignorarlas o no. Pero ya es bastante que te obliguen a estar sujeto al poder del Estado, que es inevitable, como para que encima te impongan obligaciones adicionales, como ir a votar. Pero es que eso va contra la libertad política. El voto es un derecho político. No puede ser nunca un deber ni una obligación. Eso es un atropello a la libertad. Una vergüenza. Y de hecho, bueno, cuando nuestros oyentes vean en televisión, fíjense que ha votado el 80-90% de la población de Chile. ¿Qué gran respaldo ha tenido esta decisión del pueblo chileno? Bueno, pues que recuerden que el voto era obligatorio. Pero hay una cosilla que hay que recordar, que ya hablamos en un programa el año pasado con Pedro Manuel, y es que aquí no hubo un periodo de libertad constituyente, sino que solo hubo un periodo constituyente en el que se eligió a personas para que elaboraran una constitución. Pero no hubo un periodo de libertad en el que se pensara en la forma de Estado y de gobierno. De hecho, el pueblo no empezó votando si quería monarquía, república, aunque bueno, allí en la monarquía no, o la forma de gobierno, qué relación iba a tener con sus gobernantes. Sino simplemente votaron unas personas que tenían que ser mitad hombres, mitad mujeres, 77 hombres, 77 mujeres. Eso sí, la paridad ahí sí. Pero realmente, y ahora están obligados a decir si esta constitución sí o esta constitución no. O sea que en el fondo del pueblo, ¿qué ha elegido? ¿Qué ha elegido esta constitución que en este periodo le viene dada? Claro, es que otro mecanismo para coartar, para reducir la libertad política, o para eliminarle, para impedir que exista libertad política, algo que perjudica directamente a la libertad política de los ciudadanos, es que te impongan que el candidato tenga que ser hombre o mujer. Pero, ¿qué pasa? ¿Que yo soy menor de edad para elegir al candidato que yo quiera? Si me estás poniendo requisitos de sexo, edad, bueno, edad es normal, quizá haya que ser mayor de edad. Por eso contado, pues si no tienes capacidad de obrar, jurídica. Pero, ¿por qué? Además, ¿cómo funciona eso? Claro, es que ahí hemos llegado a otro punto, que ahí las candidaturas son listas, como es típico en una partidocracia. Y lo que impide la libertad política, la representación. Entonces, las listas tienen que ser mitad hombre, mitad mujer, es muy bien, pero si es que las listas es una repugnancia, como resumen electoral. Las listas de partido solo se pueden dar en una oligarquía de partido, con un sistema proporcional. En un sistema de libertad política, las candidaturas son individuales, yo puedo elegir a la persona. Entonces, como son individuales y solo es uno, o no pueden ser paritarios, porque es impar, es una persona. Entonces, se puede ser hombre o mujer, pero no nunca se puede establecer requisitos de que sean hombres y mujeres, porque es una candidatura, una persona. Entonces, todo esto es que es todo falso, es todo mentira. Todo el castillo de Naipes, de los estados de partidos y de la oligocracia, se basa en estos engaños. Sí, sí, sí. Y luego seguimos con las noticias, Juanjo, pero es que hay algunos artículos que también merecen ser mencionados por esto que acabamos de decir, el derecho y el deber. El artículo 160 habla sobre el sufragio y el sistema electoral, y dice que el sufragio es universal, igualitario, libre, directo, personal y secreto, y luego dice que su ejercicio constituye un derecho y un deber cívico. Pero es que dice, es obligatorio para quienes hayan cumplido 18 años. Entonces, me estás diciendo que es obligatorio. Pero luego, en el artículo, en el punto 2 del artículo 160, dice que ninguna autoridad u órgano podrá impedir el ejercicio de este derecho. En el artículo, en el primer punto me dices que es obligatorio para quienes hayan cumplido 18 años, y luego en el punto 2 me dices que es un derecho. Y en el 160.6 dice, la ley establecerá las condiciones para asegurar el ejercicio de este derecho. Al mismo tiempo, una constitución te dice que es obligación y al mismo tiempo te dice que es derecho. Claro, porque es falso. Porque en una sociedad libre, el voto no puede ser obligatorio. Nunca puede ser una obligación. Y ya está. No puede ser en un tiempo de un derecho. El hecho de que exista el voto obligatorio es síntoma de que el sistema político es un régimen autoritario o semi-autoritario. Es un síntoma de autoritarismo. El ciudadano es libre, nadie le puede obligar a votar. Pueden ser obligatorios los impuestos, porque eso es inevitable. Pero no puedes asimilar el voto a un impuesto, es una obligación personal de hacer algo. Es intolerable. Y casi es mejor que las oligarquías establezcan el voto obligatorio, porque así se ve más lo que son. Y aparte, luego en la práctica es muy difícil que lo persigan. De hecho, en España, nosotros si pusieran el voto obligatorio, seguiríamos sin votar. Y así quedaría más de manifiesto que el Estado anda reprimiendo a los ciudadanos para obligarles a hacer algo que es injustificable. Casi mejor que lo pongan obligatorio. Así tendríamos un motivo más para denunciarles. Y para que se les vean las orejas. Y ya permíteme otro artículo rápidamente y volvemos al artículo periodístico. Pero el 161 dice que para las elecciones populares, la ley creará un sistema electoral conforme a los principios de igualdad sustantiva, sustantiva, paridad, alternatividad de género y los demás contemplados con esta constitución y las leyes. Rollo, rollo, rollo. Y luego dice al final, asimismo asegurará que las listas electorales sean encabezadas siempre por una mujer. Entonces, si por un lado me estás diciendo paridad, que paridad es 50% o 50%. Si hay paridad en una empresa entre los representantes de los obreros y los patronos, pues tiene que haber el mismo número. Pero si me dices que las listas electorales sean encabezadas siempre por una mujer, pues automáticamente siempre va a haber más mujeres que hombres. ¿No? No, no, automáticamente no. Porque como son listas de partido, el votante tiene que votar a una lista, que a veces pueden ser de 150. Aquí en España hay listas electorales de 150 personas. Tú imagínate votar a 150 personas. elegir para un puesto de diputado a 150, que es imposible que tú puedas valorar la biografía y el currículum y la trayectoria vital de cada uno. ¿Cómo vas a valorar los méritos de 150 personas? Eso es un mecanismo. Las listas electorales son mecanismos inventados por las oligarquías de partidos para impedir la representación y la libertad política. O sea, que ya a nosotros nos da igual que ya esas normas de que tenga que ser una mujer o un hombre el que encabece la lista, a nosotros nos da igual. Es otro síntoma de que todo es falso, de que es un engaño. Eso hace más evidente el engaño. Es absurdo. Pero ¿qué más da? Si el elector es el que tiene que decidir, el que elige a su representante, ¿por qué el Estado, la ley, le va a imponer el sexo? Es normal que se imponga la especie. Que sea de la especie homo sapiens sapiens. Eso sí es normal. Pero que se imponga el sexo, yo no lo entiendo. Pero vamos, en cualquier lugar, como la lista de partidos en sí misma es indeseable, ya sea abierta o cerrada, da igual, es un mal menor, pero denota, pone de manifiesto la falsedad aún mayor de estos regímenes de poder oligárquico. Claro, si tú quieres un representante, quieres a alguien, independientemente de su sexo, que te represente, punto, da igual que sea un hombre o una mujer. En un juicio, realmente, ¿qué más te da? Que sea un abogado o una abogada, cuando lo único que tú quieres es que te represente bien. Sí, son demagogias que se introducen para marear al ciudadano, al lector. Porque no se va a respetar más a las mujeres ni a los homosexuales por poner estas tonterías. Eso no depende de eso. Depende del nivel de civismo, de educación, de los valores. No depende de esas tonterías que se ponen en un papel. El respeto a la mujer, al respeto al prójimo, el respeto a cualquier persona, depende de otras cosas. Y eso no tiene ninguna relación con estas bobadas que ponen ahí. Son engaños para encubrir la falsedad de los mandamases y de los oligarcas. Estos son oligarcas. Me da igual que digan que son falsa izquierda. Son fascistas directamente. Aunque no me gusta utilizar términos de esta manera tan imprecisa, pero sí, son dictadores autoritarios. Con estos engaños de falsa izquierda, porque han traicionado a la clase obrera, no se dedican a defender ni a la clase trabajadora, ni a la clase obrera, ni a nada. Simplemente se dedican a intentar tener el mayor nivel de poder oligárquico para aliarse con la oligarquía financiera y sacar el mayor partido posible económico a los ciudadanos. O sea, son traidores a las ideas históricas de la izquierda. Completos. Sí, pero se han inventado un montón de palabras chulas que les sirven para seguir para seguir haciéndolo. Y ahora vamos a leer alguna de ellas, me parece a mí, porque en la columna de la derecha de esta noticia, de la página 6 del país de hoy día 5 de julio, aparece un proyecto paritario y con perspectiva de género. Si los chilenos llamados a votar el 4 de septiembre deciden aprobar la nueva constitución, el texto será la primera carta fundamental del mundo redactada de forma paritaria, 77 mujeres y 77 hombres. Y precisamente los conceptos de paridad y perspectiva de género tiñen el borrador constitucional. Claro, como si no hubieran mujeres machistas o lo que quieras, porque tiene que ver qué garantía es que la comisión que hace una constitución sea paritaria ninguna. Las señoras redactoras pueden ser incompetentes, tener todo tipo de puntos negativos, eso no garantiza nada. Lo que tiene que ver es libertad e igualdad en oportunidades e igualdad ante la ley. Eso sí, es lo que garantiza. Y todas estas demagogias no benefician a la igualdad efectiva para nada. El mayor nivel de igualdad posible solo se puede conseguir mediante la libertad política. La igualdad absoluta de resultados es imposible porque la naturaleza crea seres desiguales. entonces nunca va a ser igual la inteligencia de un genio que de una persona corriente. Ni la fuerza de un campeón de lucha con la fuerza de un hombre corriente. Pero claro, para eso está la política que debe intentar conseguir igualdad de oportunidades, muy bien, perfecto, pero nunca va a ser igual jugando al fútbol yo o Cristiano Ronaldo que no le sé casi ni dar al balón. No me sé casi ni el reglamento. Entonces, son engaños. Esto no significa ni que se vaya a respetar a las mujeres ni que vaya a haber menos mujeres que sean objetos ni de abuso ni de asesinatos. Nada, no tiene nada que ver. Eso se gestiona por otras vías completamente distintas. No tiene nada que ver. Estos son engaños. Y además, hay una cosa muy importante que como nos estamos extendiendo un poco, no quiero dejar aquí lo importante de esto, aparte de todas estas demagogias falsas que ponen aquí para encubrir que son un régimen oligárquico, es el asunto del proceso constituyente. Es que lo importante es que haya un periodo de libertad constituyente, que haya libertad política constituyente, no un proceso constituyente que está dirigido procesado como en una fábrica por una oligarquía, por un grupo pequeño que entre ellos pactan una constitución y así sale. Es que la constitución para que sea una auténtica constitución y que sea producto de la libertad política no puede estar redactada por un grupito de partidos que entre ellos pacten y lo que les interese. Lo único que puedo asegurar un periodo de libertad constituyente es que exista un tiempo de un año o año y medio por lo menos un año con libertad de expresión absoluta y que de los vesbozos de constitución que surjan en ese periodo que pueden surgir tres, pueden surgir cuatro, una con, por ejemplo, otro con parlamentarismo, otro con presidencialismo que es el que nosotros apoyaríamos, otro con lo que quieras, lo que surja en ese periodo de libertad constituyente. Entonces, el referéndum no puede ser pleriscitario, no puede ser sí o no, tiene que ser que el referéndum el pueblo pueda elegir entre los tres o cuatro esbozos de constitución que hayan surgido en ese periodo de libertad constituyente. No se trata de elegir a un grupito que entre ellos pacten una constitución. Eso no es libertad constituyente. Ahí está la clave porque si tú dejas que un grupo de partidos redacten y pacten entre ellos una constitución, esa constitución no es producto de la libertad. La única manera es que el pueblo pueda elegir entre dos o tres modelos que surjan de la libertad. No elegir a una serie de personas que entre ellos pacten un texto y que luego se somete a referéndum. Eso no vale porque eso es manipulable. Eso es lo que es muy importante. Por eso el proceso constituyente de Chile no es un periodo de libertad constituyente y no es constituyente, es constitucionario que no es lo mismo. Constitucionario es que el poder constituido redacta una nueva constitución. Entonces, no es constituyente, es un proceso constitucionario sin libertad política. Eso es lo que pasa en Chile. Un proceso constitucionario sin libertad política. No hay libertad constituyente. Estamos en contra. Chile tendrá que esperar igual que nosotros a que se pueda obtener mediante primero la extensión activa y mediante la hegemonía de nuestras ideas y mediante la acción colectiva que caiga el régimen y poder organizar un periodo de libertad constituyente. Es la única manera, no hay otra. Lo que hay ahora es una oligarquía constitucionaria. De todas formas, por lo que se puede leer en la noticia, parece que ahora mismo está la gente más en contra de la aprobación de esta constitución que que a favor. O sea, que veremos a ver lo que pasa después. Yo creo que porque la gente se da cuenta de todos estos engaños y falsedades y falsos idilios que ponen ahí con palabras nuevas, inclusivo, tal, como si eso fuera a mitigar los desaguisados que luego hacen los gobernantes. Sí. Pues si quieres sigo leyendo en los 372 artículos redactados presentados a la ciudadanía se reconoce el derecho a la vida libre de violencia de género en todas sus manifestaciones y a recibir una educación sexual integral o al cuidado. Punto. Pues bueno, pues aquí tenemos de nuevo lo que hemos dicho antes de medidas de gobierno que se convierten en, se elevan a la constitución. Una constitución muy larga, por cierto. ¿Sigo leyendo, Juanjo? ¿O quieres comentar algo? Yo creo, bueno, yo creo que ya prácticamente hemos comentado todo porque el proceso no es un, no es constituyente, es constitucionario, no hay libertad política, no, no, ni siquiera no conocen el contenido que es importante que debe tener una constitución que aparte de establecer los derechos fundamentales, lo importante es fijar las reglas del sistema político, que estas estén basadas en la libertad y que haya una garantía de esta libertad política a través de un sistema democrático con representantes de distrito para el legislativo y elecciones separadas para el jefe de gobierno, para el presidente de la república e independencia judicial. Esas son las reglas, los mínimos, lo demás, todos estos engaños y demagogias no sirven para nada más que para encubrir el régimen oligárquico, un régimen hecho de arriba a abajo sin libertad política. Me da igual las etiquetas que se pongan. Pero yo creo que eso prácticamente poco más podemos decir de este asunto, además de lo grave que supone la desintegración nacional de un Estado nacional que ya es histórico, Chile, dos siglos y que además forma parte de una comunidad más amplia que es la comunidad hispánica iberoamericana. poco más creo, salvo que tú me señales algo, poco más podemos decir, no creo que les va a dar igual esta constitución o la siguiente, encima con más con destruyendo un poco más la conciencia nacional a través de ese fraccionamiento, a través de grupos indígenas que lo que tienen que ser los indígenas es como todos los ciudadanos, todos los ciudadanos, libres e iguales, no fraccionamiento porque si tú pones representantes solo para los indígenas o solo para los minoría étnica que sea o incluso sindical, eso es orgánico, eso es autoritario, eso está en contra de la libertad política, la democracia no puede tener adjetivos, no puede ser ni orgánica, ni gremial, ni sindical, tiene que ser democracia política, democracia formal, con representantes territoriales por distrito que es la unidad mínima de poder el distrito, establecer representantes para minorías étnicas, para religiones o para sindicatos, eso impide la libertad política, impide la representación, es gravísimo, es autoritario, son los nuevos mecanismos para establecer regímenes autoritarios que nunca paran, el poder siempre quiere ir al máximo poder y esto es una de sus manifestaciones, intentar blindarse en el poder con este tipo de mecanismos que impiden la libertad política de los ciudadanos que es la que controla al gobernante. Efectivamente, lo importante es cuál va a ser nuestra relación con nuestros gobernantes, cómo vamos a controlarlos o cómo se van a controlar entre ellos, el poder ejecutivo enfrentado al legislativo y lo que tenemos, pues que bueno, lo han hecho 77 hombres y 77 mujeres que si todo es paritario y es un estado ecológico de derecho y no sé qué y entonces pues el lector se pierde en palabras y no se queda con lo sustancial que tiene que tener una constitución. Pues muy bien, Juanjo, si quieres lo dejamos aquí, que nos ha salido un programa largo. Muy bien, sí, la verdad es que podríamos ir, pero yo creo que hemos dicho lo más importante de este asunto. Hay que esperar, esperaremos lo que sea necesario para intentar conseguir periodos de libertad constituyente en todas, en España y en nuestros países hermanos y europeos. Sí, seguiremos haciendo programas como este. Llamamos a todos los ciudadanos, ahora lo decimos en español, a todos los ciudadanos de habla española que luchen por la libertad política colectiva con el MCRC, con el movimiento de ciudadanos hacia la República Constitucional. Es la única manera. Lo demás son todo engaños. Pues sí. Pues nada, Juanjo, pues muchas gracias por tu participación y nada, y muchas gracias a todos los oyentes de Radio Libertad Constituyente. Seguiremos hablando de Chile en futuros programas. Gracias. Gracias a ti y a todos. Un abrazo, amigos. Gracias. 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 Gracias.